Maravillosas, Diana Rossetti y Jesús Gabán Margaret Moulding Margaret Marley había nacido en Carolina del Norte, pertenecía a una familia acomodada. Quería dedicarse a la pintura y estudió bellas artes en la Universidad de Chapel Hill. Fue allí donde asistió a una representación teatral y se fijó en el actor y poeta Elmer Moulding. Fue un flechazo recíproco y pese a la oposición de los Marley que consideraban al novio de clase inferior, se casaron tras un breve noviazo. En 1952 la pareja tuvo un hijo, Nelson, y se instaló en Hollywood, donde Elmer probó suerte en el cine y Margaret hizo su posgrado e inició su carrera pictórica. Para ayudarse económicamente, abrieron un restaurante vegetariano, que frecuentaron artistas e intelectuales reconocidos. En 1945, Elmer, con 20 años que se había declarado jator, fue destinado a un barco hospital que se ocupaba de evacuar a los heridos estadounidenses de Nagasaki. La visión de aquella ciudad, cubierta de cenizas y cadáveres, le aterró durante años. Margaret se inspiraría en esta pesadilla para pintar lo desnudo e indefenso, ante una implacable destrucción. Ambos eran convencidos anti-velicistas. Cuando Nelson cumplió 16 años, lo enviaron a Madrid. Así evitaban que lo reclutasen para la guerra de Vietnam. Después de dos años, la familia se reuniría en la calle del Pez 3. Fue allí donde Margaret produciría la mayor y más ambiciosa parte de su obra, firmada con sus tres M's. Ella hizo de la casa de la calle del Pez un universo cuyo centro era su arte, bloqueó todas las ventanas y cerró los balcones. La iluminación artificial sobre los brillantes colores que utilizaba les generó una gran atmósfera onírica entre el surrealismo y el pop. Margaret quería convertirse en la más grande pintora del apocalipsis, por lo que recreó obsesivamente las espantosas visiones escritas en el libro de San Juan. Aunque expuso sus pinturas en los estados de California y Nueva York, Italia y España, se le van a vender sus cuadros, pues solamente los concebía como partes de una totalidad. En el catálogo para la exposición en el Círculo de las Artes de Madrid, había una elogiosa nota de Henry Miller, en la que se puede adivinar cómo era esta extraña y fascinante mujer. Dice que Margaret no es meramente una criatura independiente, sino más bien una pensadora original inevitable. Y más adelante, definitivamente sabe dónde va, lo que está haciendo aquí en la Tierra y por qué la vida es mejor que la muerte. Para ella vivir es suficientemente mágico. No pide milagros. No los pidió, pero los tuvo. Margaret murió en 1998, y su hijo Nelson en el 2002, y el año siguiente, el Mermodwin. Y todo habría acabado ahí, pero en junio de 2003, un fotógrafo, Paco Gómez, descubrió en la calle, entre los enseres de una casa deshabitada, unas insolitas fotografías. Un hombre maduro y un joven en ropa interior posaban con posturas extravagantes. A partir de ese material, descubrió que se trataba del esposo e hijo, respectivamente, de una extraordinaria pintora, Margaret Mowdwin. Cuando pudo acceder a la casa, encontró 120 pinturas firmadas con tres M's, algunas de las cuales reproducían las figuras de las fotos, y las piezas empezaron a encajar. Paco Gómez publicó un libro, Los Mowdwin, su oposición ante investigación. Los Más, los mantes, el Más, el Más, el Más, el Félix, el Más y el Félix, la Más, el Más, el Félix, el Félix, el Dédital, se inventó bastante, acción directa de la Más. Salta a la producción edad, seTIva. Las grazas, las pudo accediendo a laιαvencia. Más, las pudo acceder a la Más. Más, las pudo acceder a la manta, la ricaza de la Más. Bában también. Más que no hay un poco escondido. Gracias.